hola chusclis bienvenidos a un día más de paleta drácula ya vamos a mirar esta nueva que compré me salió más costosa cuatro mil trescientos cincuenta pesos esto porque la compré en otro lugar donde las compré la primera vez son a cuatro mil siguen siendo cuatro mil y esta es a cuatro mil trescientos cincuenta pero les aseguro que hay un lugar mucho más caro que son por ahí a cinco mil no he preguntado pero deben ser por ahí a cinco mil porque el año pasado casi me sacan los ojos por comprar una y entonces no voy a volver a comprar allá y preferiblemente las compré aquí en la en la tienda más cercana que son a cuatro mil sino que está la quise comprará en otro lado para que no me salgan digamos muy repetidas esperemos que no esperemos que salga una buena de pronto de las que cambian de color que no sea muy repetida vamos a ver que sea nueva de pronto que no sea repetida vamos a ver que salió hoy y me salió de otro color perfecto porque todas me están saliendo verdes y no la tengo vamos a abrirla me están saliendo verdes entonces por eso quería otro color esta es vamos a ver inercia no la tengo inercia 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 es así a ver ahí se ve no es no es de las que cambian de color pero esa es una figura que no tenía y está genial inercia que dice inercia dice que el encanto mortífero bueno ahí está una más para la colección con esta ya completo creo que son cinco o seis diferentes bueno vamos a seguir destapando entonces en estos siguientes días lo que podamos porque ya les digo están caras y no hay mucho dinero pero vamos a ir comprando las que podamos bueno espero les haya gustado recuerden suscribirse activar la campanita de notificaciones comentar compartir y dar un gran like chao chao la campanita de notificaciones y la campanita de no que podamos para ver el diálogo no